¡Combia! 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 La vida me engañó, como me ayuda desde el gran corazón Resultas el amor, me aceptaba no me dejaste un gran dolor No creo que llegue a querer, no me recomendaría ni no volvería Como llegar a querer, de hecho seguro que no tengo que olvidar Un corazón como el tuyo, que exige, exige a olvidar Humano, mentiroso, traicionero, tan perdido, tan perversito y desgraciado corazón Humano, mentiroso, traicionero, tan perdido, tan perversito y desgraciado corazón Malo, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perezo y desgraciado corazón Malo, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perezo y desgraciado corazón Mentiroso Gracias Gracias Eso